Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y la actriz Seo Woo vivía en el mismo vecindario que BTS y así es como su comportamiento cambió cuando se enteró. BTS es amada por muchas personas y tiene muchos fans famosos. En un episodio de KBS Happy Together, la actriz Seo Won reveló que ella es una gran fan secreta de BTS. En ese momento BTS y Seo Woo vivían en el mismo vecindario. Seo Woo compartió que generalmente mantenía las presiones bajas en su casa. Pero comenzó a abrirlas una vez que descubrió que BTS vivía en el mismo vecindario que ella. Cada vez que pasaba un automóvil, Seo Woo miraba por si fuera BTS. También compartió que intentó conseguir un boleto para su concierto, pero no tuvo éxito. También bromeó diciendo que usaría su tarifa de aparición del espectáculo para comprar una entrada para el concierto. Cuando se le preguntó si tenía un miembro favorito, dijo que amaba a los 7 miembros y que BTS no está completo si no son 7. Los presentadores luego se burlaron un poco de Seo Woo y dijeron en broma que esto era lo que más hablaba en todo el programa. Seo Woo concluyó diciendo que no tuvo un sueño antes de convertirse en fan de BTS. Esto cambió, ya que ahora tiene un sueño y quiere trabajar duro gracias a BTS. Y J-Hope de BTS le consiguió a Jimin un regalo secreto de Santa que era demasiado tímido para mostrar en cámara. Los miembros de BTS tienen personalidades divertidas y estuvieron en exhibición cuando Jimin recibió un regalo sorprendente de J-Hope. BTS realizó una actividad de Secret Santa en una transmisión en vivo en la que obtuvieron obsequios que costaron menos de 10 mil won, aproximadamente 8.96 dólares. Cuando Jimin abrió su regalo, inmediatamente se echó a reír y preguntó si estaba bien mostrarlo en cámara. Esto hizo que los miembros sintieran curiosidad por saber cuál era el regalo. Jimin preguntó una vez más si estaba bien mostrar el regalo, lo que hizo reír a algunos miembros, especialmente a J-Hope. Jimin luego reveló que el regalo eran tres pares de ropa interior. Después de que Jimin dijo esto, todos se echaron a reír. Jin se puso bastante juguetón y le dijo de manera hilarante a Jimin que debería tomar una foto para demostrar que los usaba. Y Jimin en broma lo golpeó. Cuando Jimin mostró la ropa interior, causó la risa porque el color era similar a un par de jeans. Jimin luego miró la carta y supo por la letra que el regalo era de J-Hope. Jimin también dijo que los pares de ropa interior eran enormes y que parecían camisetas. J-Hope luego explicó que los compró en un tamaño grande. BTS siempre sabe cómo divertirse. Eso es lo que cuesta vestirte como BTS en su video de actuación especial de Butter. BTS lanzó recientemente el video de actuación especial para Butter. Todos se mantuvieron dentro de la vibra de la canción mientras se coordinaban en amarillo, pero cada miembro mantuvo su propio estilo único. Eso es lo que cuesta vestirse como BTS en su video de actuación especial para Butter. 1. RM. RM lleva un conjunto a juego de una chaqueta militar y pantalones cortos de playera de Universal Works, que cuesta $319 y $140 respectivamente. Su camiseta estampada con bolsillo cuesta $92. Sus zapatillas de lona con estampados de bandana son de Ryu y cuestan $395. 2 jean. El brillante toque de amarillo de jean proviene de un simple abotonado y un par de zapatos Vans. Esta versión de Vans se llama Authentic 44DX Anaheim Sindewal y cuesta $100. Oh my god el nombrecito. Si deseas personalizarte como jean, sus dos piezas únicas de joyería tienen un costo muy contrastante. Primero está el brazalete con medallón de plata por $430, que es Louis Vuitton para UNICEF. El artículo más económico es el collar Hanami by Rome bandana de Universal Works que cuesta $36. 3. Suga. Suga se veía especialmente lindo con sus atuendos amarillo y azules. Su camiseta bordada con la tierra sonriente es de Anderson Bell y cuesta $76. Sus jeans a rayas de ferrocarril son Levi's y cuestan $110. 4. J-Hope. J-Hope colocó un suéter dorado de gran tamaño sin mangas sobre la parte superior de una camisa blanca. Este suéter de Ralph Simon cuesta $577. También de Ralph Simon hay unos jeans con parche de rodillas desigual por $733. Complementó con un par de zapatillas de Harold de Jan por $138. También usó un juego de insignias de Ralph Simmons que tiene un precio sorprendente de $190. Su pulsera de cuentas de vintage Hollywood cuesta $62. 5. Jimin. Jimin usó un suéter de piano de STU Star Die of Us por $143. Lo combinó con pantalones cortos amarillos de $250 de la marca de Unuset. Su atuendo se complementa con un par de zapatillas de lona Kiwi de pez by Paul Smith que cuestan $195. 6B. Uno de los artículos más económicos de toda la lista es el cardigan de malla de verano de B de Common Closet por $51. Si había un presupuesto para el atuendo de B, probablemente la mayor parte se gastó en accesorios. Sus gafas de sol de manomos de inspiración retro cuestan casi $200. Y sus zapatos bajos de encaje pre-bur de Cannes cuestan $205. Su collar de avalorios de Leafful es como el suéter más accesible con un precio de $40. Sin embargo, el llavero étnico occidental de Anderson Bell es suficiente para sorprenderlo ya que cuesta $109. 7Junkook. Junkook nos dio vibraciones de euforia con este look que lleva un jersey de punto de retazos amarillo brillante de Ralph Simmons. Es el artículo más caro de la lista ya que cuesta más de $1,000 y ya está agotado. Lo combinó con jeans ajustados de Saint Laurent por $690. Sus zapatos de Pim Soul con cordones son de Alexander McQueen y cuestan $520. Y BTS, G-Dragon, Jennie the Blackpink y más viven en esta área y aquí está el motivo por el que Hanam Dong es tan popular entre los ricos y famosos. Aunque Gangnam es conocido como el distrito más bullicioso de Seúl, Hanam Dong es una verdadera zona de ricos y famosos. La banda de chicos de primer nivel BTS vive en Hanam The Hill. Mientras que la casa familiar de Jennie the Blackpink se encuentra en The House Hanam. Estrellas como G-Dragon, Kang Daniel, Han-Hyu Yu, Yoon Ji-hyun y Lee Yeon-soo y más también residen en esta área. Otros lugares de élite que son bien conocidos por los fanáticos del K-pop pueden incluir Ab-Yong y Chung-Dang Dong. Sin embargo, esta es la razón por la que el verdadero 1% superior prefiere el vecindario de Hanam Dong. Uno, vistas, vistas y más vistas. Hanam Dong se encuentra muy cerca del río Han. Hanam Dong está cerca de la orilla del río y de la autopista, lo que lo hace absolutamente perfecto para aquellos que valoran una hermosa vista de Seúl. Y no solo eso, sino que toma la otra dirección y verás la torre Namsan y las montañas, de hecho, lo mejor de ambos mundos. Dos, ubicación privilegiada. Hanam Dong es perfecto para aquellos que desean privacidad y paz. Pero aún así, estar en el corazón de Seúl es justo al otro lado del río, desde lugares de moda como Chung-Dong Dong y Garosquil. Shisha Dong, ya solo a 15 minutos en coche de Hanam, también tiene acceso a tres de los principales puentes de carreteras de Seúl. Hanam Dong también conecta las áreas de Hanam y Gambuk, dos de los vecindarios más poblados. La mejor parte no hay muchos edificios de oficinas o áreas comerciales de Hanam Dong, lo que significa que habrá menos tráfico humano del que preocuparse. Tres, distrito escolar. Hanam Dong te ubica en el distrito escolar de escuelas internacionales como la Escuela Internacional de Jansang de Seúl y la Escuela Alemana de Seúl. La primera es una escuela internacional muy popular, siendo una de las tres mejores escuelas internacionales de Corea del Sur. Cuatro, proximidad a diversas instalaciones. Hanam Dong es donde se pueden encontrar varios museos como el Leum y el Museo Di. Ambos son conocidos por el arte contemporáneo y las exposiciones de moda. No solo eso, es donde se encuentra el famoso Banyan Tree Club and Spa, un refugio popular para muchos de los ricos y famosos. Cinco, área de hipster en crecimiento. No se equivoquen los cafés y estilo de vida hipster, todavía son caros en Corea del Sur. Con muchos chefs prometedores que eligen echar raíces en el distrito, acomodado aquí, puedes encontrar un grupo de restaurantes independientes con largas colas todos los días de la semana. Los diseñadores independientes locales también se han instalado a lo largo de la zona montañosa del vecindario. Sin embargo, puede ser difícil llegar a la zona tranquila, sin un auto y la mayoría tiene que caminar con dificultad. Seis, ¿te apetece ir de fiesta? Curiosamente, Hanang Dong está justo al lado de Itaewon, un popular distrito de vida nocturna. El marcado contraste entre los dos vecindarios puede causarle un latigazo. Itaewon es conocido por ser un crisol de culturas, con comida auténtica de diferentes culturas y muchos extranjeros viviendo ahí. Aquí también se encuentran bares a gran escala como Pontein y Proust. Aquí tienes Hanang Dong, es un barrio destinado a todas las generaciones de la familia, desde los tranquilos paseos hasta una buena educación, boutiques independientes y lindos cafés. Este lugar es un lugar para estar. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, compartan este video con sus amigos, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió.